A veces pienso que te miento cuando te digo que te quiero Porque esto ya no es querer A veces creo que he muerto cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que nada, algo que me llena, algo que no mata ni envenena Sabemos que esto no es más, algo que no mata ni envenena Es algo más que nada, algo que no mata ni envenena A veces creo que he vivido más de mil años contigo Porque sé que eso no es querer A veces creo que he vivido más de mil años contigo Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena Es algo más, algo que no mata ni envenena Es algo más que nada, algo que no mata ni envenena Es algo más, algo que no mata ni envenena Es algo más, algo que no mata ni envenena Contigo olvido lo que no mata ni envenena ¿Acaso no sabes qué te hagan para mí? La noche te hagan y envenena La sangre en mis venas no hay todo por ti Contigo el mundo no tiene final Y el tiempo no se nos va a acabar Es algo más, algo que nada, algo que no mata ni envenena Es algo más, algo que no mata ni envenena Sabemos que ese amor nos va a separar Es algo más, algo que no mata ni envenena Que a tus manos me enamoré Y que no me hagas yo triste cada día más Porque solo salvas Porque solo salvas Porque solo salvas Porque solo salvas